Arranca los competidores, la partida es perfecta en la novena de la tarde, viene rápidamente Miami Crocket a tomar la punta, ataca por dentro Ball, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Remaster, en el cuarto Bahamian Prince, en el quinto intenta meterse por fuera Sarasota Boy, más otras intenta meterse Nona y Maybe en la pelea junto al 6 Fentinola, y se quedó el 7 Price Victory en la última colocación, domina Ball el número 3, ventaja de medio cuerpo sobre Miami Crocket que está en el segundo, Remaster en el tercero, Bahamian Prince está cuarto, en el quinto viene apareciendo por fuera Sarasota Boy, Sarasota Boy en 21-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el sexto viene apareciendo Nona y Maybe, otro que mejora por la parte externa es Fentinola cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimpar, Miami Crocket está en punta, insiste, Remaster por la parte externa, Ball por el centro y trata de colarse Bahamian Prince por segunda línea, domina Miami Crocket, insiste Bahamian Prince y Remaster por la parte externa, Miami Crocket con irado está en punta, Bahamian Prince por la parte externa y Remaster por el centro, Remaster por la parte externa contra el puntero, aquí está Raya ganó Miami Crocket, segundo Remaster, tercero Bahamian Prince, cuarto pero el ejemper Nona y Maybe Música Música Música